A ver, David, veamos si tú sí eres capaz. Recuerda, deberás apagar la veladora sin tocarla, sin soplarla y sin echarle agua. Si lo logras hacer, te voy a dar 100 dólares. Pero recuerda, ni tu propia madre fue capaz, así que no creo que puedas. Una, dos, tres. David, ¿usted cómo sabe eso? Porque yo sigo el Unifit.